¡Como tell me like a hellcat! Se van a eliminar las entradas inválidas Que son por ejemplo las que le dan a suscribir Y no lo hacen pues el sistema las detecta Y las da como inválidas Ahorita se van a elegir los 3 ganadores Y el primer lugar, el primer ganador Que sería del Ulefón Paris Es Camilo Rojas Y es de Santiago de Chile De Padichile El ganador del Hinson N5 es Diego Áviles de El Salvador San Salvador, El Salvador Y el tercer ganador que es El ganador del Blue Boy X Fire 2 Es MatiGamer183 De Buenos Aires, Argentina Muchas felicidades a los 3 ganadores Ya ellos, FuturoMundo se ha puesto En contacto con ellos vía correo Que lo van a ver ustedes también acá en el video Entonces un punto a comentar Es que mucha gente y lo vi en el video pasado Del sorteo quedó muy descontenta Me llenaron el video de dislikes Porque son mexicanos Pero que culpa tenemos si la mayor parte La mayoría de los canales de Android Son mexicanos En este caso, menos mal Tenemos un ganador de Chile Del Salvador Y de Argentina Por lo tanto no tenemos a México Así que espero Que todas esas personas Pues se ahorren su dislike Simplemente O porque no ganaron O porque eran mexicanos Y nada Otro punto a comentar Es siempre que lo veo En sorteos de cualquier canal De cualquier sitio Es que dicen que El ganador es una cuenta falsa Es un bot Porque no tiene foto de perfil Eso está totalmente falso No tiene nada que ver Porque si por ejemplo Te logueas con un email Y con tu nombre No aparece foto de perfil Pero si te logueas Con una red social Por ejemplo Facebook Si va a aparecer Si te quieres Fíjate en el sorteo pasado Que tengo yo también El resultado en el canal Como el ganador Del Elephone P6000 Pro Tenía Facebook Yo lo comprobé De hecho lo agregué Para hablar con él Sobre el envío Y también el otro Que lo eligió Tutus Mr. Android También tenía foto de perfil Entonces no tienen Por qué quejarse No tienen por qué Llenar el video De no me gusta Simplemente porque Hay una foto No hay foto Seguro que si ustedes Hubieran sido el ganador Pues no harían eso Entonces bueno Esos son los dos puntos A aclarar No tenemos mexicanos Un punto a favor Ya que todo el mundo Está en contra De que ganen mexicanos Y dicen que La página está trucada O algo Y pues también Aquí están los correos Que se están enviando Y también pues Que explicarles El por qué No tienen foto de perfil Y que si quieren Se van al video Del sorteo pasado Del resultado Del sorteo pasado Y pueden ver Que los ganadores Tienen foto de perfil De hecho Y comprobado en Facebook Si quieren Ahí los ven el nombre Pueden irse en Facebook Teclear el nombre Y lo pueden buscar Con esa foto Y encontrarlos Para que vean Que no es un sorteo falso Ni nada De hecho ya los regalos Se han enviado Para comentarles Del sorteo anterior Ya se han enviado Ya han de estar pronto A llegar a sus ganadores Así que bueno Nos vemos en un próximo Vídeo Espero que te haya gustado Espero que bueno Hayas participado Si has ganado Muchas felicidades Y si no Pues siempre Podrás intentarlo En los demás Vídeos Y demás sorteos Que pues aparezcan En demás canales Etcétera Así que bueno Nos vemos en un próximo video Espero que estés muy bien Y chao Vídeo Vídeo Vídeo